Música Bienvenidos a todos un nuevo video para el canal de esta vez de Construct 2 Y en el video de hoy les voy a mostrar como hacer el efecto de partículas ¿Vale? O sea, todo lo referente a las partículas ¿Qué son las partículas? Pues como pudieron ver, o sea, los que pudieron jugar mi juego Igual les pondré un pequeño corto de mi juego para que vean como son las partículas, etc Bueno Como ya vieron las partículas, son ese efecto que le doy así como de sangre, ¿no? Que se esparcen así por todos lados Pues le voy a intentar agregar ese efecto a este personaje que tengo aquí Y al pequeño zombie que está aquí Ese zombie que se ve algo así como que enojado, no sé Bueno Ya lo tengo aquí por cierto y, o sea, miren Este es el sistema que le hice a este Ahora, pero como ven no sangran, o sea, no pareciera que chocara la bala Chocara, o sea Que colisionara la bala con el zombie Entonces, eso es lo que vamos a hacer prácticamente Bueno Para comenzar, primero tenemos que crear Vamos aquí, damos doble clic en cualquier parte del layout Y vamos en donde dice partículas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, yo en mi caso lo voy a llamar sangre Partículas de sangre Entonces, aquí te voy a poner a que dibujes O bien, elijas un sprite que ya tengas hecho sobre la imagen Pero yo, como le voy a poner, se da la sangre Y le voy a bajar un poquito la Para que sea media transparente Ahora voy a Achicarle un poco, como Unos 10 píxeles, creo que está bien Así Bueno Y ya tenemos creada Una partícula Sí, así mismo como lo están viendo O sea, no hemos hecho nada Claro, pero es que ya la hemos creado O sea Ya está lista Ya no hay que hacerle más nada Bueno, sí Hay que configurarla Pero ya está lista totalmente Como es esto Que pues Ya está creada Ahora aquí Vamos aquí O sea, clicamos Al sprite De De la partícula Ya una vez clique en la partícula Entonces Lo único que tendremos que hacer Es ir a las propiedades de la partícula ¿Cómo así? Pues claro Hay que editar Cuánta cantidad de partículas queremos Cuánto será El sprite count Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo O sea Miren la dirección En la que salen estas dos líneas rojas Ese es el cono de spray O sea Para donde va a salir Disparada la partícula Por ejemplo Vamos a probar Y ya verán Como ven La partícula sale Hacia aquel lado ¿Vale? Ahora Si queremos que la partícula Vaya en la dirección Contraria A la que Por ejemplo Si yo le disparo Un zombie Desde este ángulo Él tiene que sangrar Hacia este ángulo De acá O sea Hacia la izquierda ¿Por qué? Porque simula Que la bala Le tocó Al lado izquierdo Entonces Hay que configurar La partícula Primero Yo quiero que Solo salga Una sola vez ¿Vale? Esto es continuo Para que nunca deje de salir La partícula Y un solo disparo Por ejemplo Ok Ahora como ven Solamente saldrá Una vez Y ya Ok Ahora Voy a colocar La velocidad Se la voy a bajar A 100 El tamaño Se la voy a bajar A 10 La opacidad Se la dejo Como tal La aceleración Si vemos muy bien Vemos que se regresa ¿No? Como que se contrae Eso es por la aceleración O sea Al principio Comienza con 100 De velocidad Pero Como la aceleración Está negativa El Va a desacelerar Y acelerar En contra Cuando llega a 0 Cuando llega a 0 La aceleración El va a desacelerar 150 En contra A la dirección Que va Para que haga ese efecto Así de que se regresa Pero como yo No quiero eso Como yo Lo único que quiero Es Hacer que El se frene Entonces vamos a colocarle Al igual que la velocidad De esta forma Como ven No sucede tanto O sea Si se regresan algunas Pero el efecto Se crea Que es lo que se quiere Que se cree el efecto Ahora Vamos un momento A la gravedad ¿Qué es esto? Esto es para colocarle Gravedad A las partículas O sea Que se vea cayendo Cada una Por ejemplo Vamos a colocarle Unos 100 Y verán Que la gravedad La partícula Caerá Como con gravedad ¿Ya vieron? Bueno Vamos a colocarle Creo que 80 Estarí bien Para que se vea Más Ok Exacto Así mismo Me gusta El randomizador Del ángulo ¿Cómo es esto? Bueno Esto es Que Salgan partículas Al ángulo O sea Que este es el ángulo Del centro Como quien dice Este es cero Entonces El va a lanzar Partículas random Al ángulo Que le colamos Por ejemplo 45 grados Estoy como que Trabando demasiado La lengua Como ven La partícula Se mueve A lo loco Porque obviamente Le colocamos El randomizador De rango De ángulo Que digo Entonces vamos Algo en cero Aquí En Velocidad random Es porque Le va a dar A unas partículas Más velocidad Y a otras menos ¿Sí? Eso ya dependerá De ustedes Si quieren agregarlo Si no Opacidad random O sea Que si va a ser Unas partículas Más opacas Que otras Yo en mi caso Lo dejo Llego El modo de destrucción Aquí tenemos Hacer invisible Cuando expire el tiempo O cuando la partícula Se frene Por ejemplo Una vez la partícula Se frene ¿Ven? O sea Como que le da Más tiempo de vida La otra opción es Cuando el tiempo termine O sea Como ven Yo agregué Aquí Por determinado Trae un segundo Pero A mi me encanta Más Hacer invisible Como ven Se ve Un efecto Más así Como que Se desvanece En el aire Y la sangre Y no sé Me gusta más Bueno Ahora ¿Cómo quiero yo Que salga Para todos lados? O sea No Definidamente Tiene que ser Al lado Que dispare Porque Que se yo Si quieres hacer Una neblina O algo así Sencillamente Le das Spray con Y Son 360 grados Lo máximo Que puedes colocar Entonces Yo quiero que salga A todos lados Yo al colocar 360 Me saldrá Una raya Completamente Que significa Que dio La vuelta A todo esto Y terminó En el mismo sitio Por ejemplo Si ven La sangre Se esparce A todos lados En mi caso Yo lo voy a dejar En 60 Como estaba Ok Ahora Vamos Voy a hacer La forma De que esto Salga aquí Cada vez Que yo le dispare Que aquí Exactamente En el punto Donde choco La bala Salga La sangre Para ello Vamos a Zombie Ya esto Yo lo tengo Configurado Pero O sea Pueden configurar Ustedes Cuando colisione Vale Eso es lo que Vamos a centrarnos Cuando colisione Aquí está Cuando colisione Con la bala El zombie Aparte De que sustrae Ya la vida Vamos a Colocar Ahora Que El zombie Spawnee Vale Spawnee El objeto Sangre En la de 0 Y vamos a En por 0 Listo Ahora Miren Ve Cuando coloquemos Eso Ahora Cada vez Que el zombie Le de La bala Va a Spawnear La sangre ¿Ve? ¿Cómo editamos eso? ¿Por qué sale Hacia el otro lado Si yo quiero Que salga A lo contrario Al lado contrario? Pues fácil Simplemente Colocamos Que Cuando la bala Choque con el zombie La Sangre Colocamos El angulo Set angle Bala Punto Angle Osea El angulo De la bala Menos 180 Osea Lo contrario Del angulo De la bala De esta forma Cuando disparemos Como ven La sangre saldrá Al lado contrario Si yo me pongo Del otro lado La sangre saldrá Del otro lado ¿Vale? Del lado que dispara Y muy bueno chicos Ese es todo el video Como les dije Le iba a ser corto Pero bueno Lo importante Es que les explique Lo que ustedes querían Ahora Otra cosa Que les quería comentar Era que visitaran Mi página Ya que La he mejorado La he remodelado Y pues Disculpenme De verdad Sinceras disculpan No se Me siento totalmente Penado Porque Les prometí Para hoy mi juego En online Por cierto Y exactamente ayer Ocurrió Una Muy grave Desgracia Que Mi computadora No quiso arrancar El windows Así que Tuve que reinstalarlo Y se me ha borrado Completamente Todo el juego Así que Voy a tener que Reprogramarlo Reconstruirlo Y pues Una vez lo tenga listo No lo voy a borrar En colocarlo Pero Para que vean En mi página web O sea Por si quieren visitarlo Ahí No se lo tengo O sea También sale lo que me disculpe Pues Sobre lo que pasó Y también Coloque El juego Que hice De zombies Un minijuego Y por aquí Si le dan aquí Aquí está la página Del juego Que había creado Online Que se supone Que lo tenía que subir Hoy Y para que vean Como era Más o menos Aquí tengo Puse una galería Por cierto Y aquí salen Las fotos De como era el juego Las misiones Los gremios El estilo Todo Lo había colocado Sinceramente Todo Pero Lamentablemente Se me ocurrió Esa desgracia Así que pido disculpas De verdad Pero bueno Si el video te gustó Dale like Así me ayudas Demasiado Como no tienes idea Y si es primera vez Que ves mi video Suscríbete Para ver más videos Sobre esto Sobre tutoriales O inclusive Algunos juegos Que suban Chau chau Chau